hola chicos cómo están el video de hoy acá en Chagueline vamos a empezar una nueva partida de nuestro increíble juego Project Heights y vamos a poner vamos a ponerle no sé Lux Plaza o Lux Tower Ingeniero y estándar entonces esta vez no me voy a ir tan al exceso con los gastos ya sabemos que vienen de allá así que voy a ampliar esto así que se va a hacer así vamos a empezar porque la verdad que no no queremos perder tiempo no queremos perder tiempo la luz luz tampoco quiero hacer sobre gastos porque ya la última vez hice demasiados sobre gastos ya ya que nos falta algo que es un ascensor voy a demoler eso no, no puedo devolverlo todavía estoy pura hueviando ahí necesito poner eso desde acá ojo en el primer piso no voy a hacer nada por ahora o sea va a quedar ahí en mi primer episodio yo lo hice mal no lo hice bien sinceramente creo que un poquito me fui al extremo con lo que hice y no estuvo bien así que voy a empecé de nuevo en este episodio y podemos ver que aún estamos desde cero o sea este piso va a tener simple y llanamente oficinas no va a tener más que otra cosa oficinas de seguridad que te piden el requisito mínimo y si nos damos cuenta van variando los precios constantemente de las oficinas entonces veamos los contratos la ciudad quiere que más gente en este parte de la ciudad aumenta por la ciudad de confinamiento entonces voy a finalizar este contrato porque probablemente lleguemos a eso la verdad em no que tonterá tengo que contar las casillas la verdad es que son tres tres o son cuatro una dos tres cuatro no puede quedar un pedazo de pasillo una vacía si se dan cuenta o sea no puede quedar como un pedazo de pasillo por decirlo un pedazo de pasillo y voy a hacer todo este piso del mismo sentido así que son cuatro 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 ocho tres cuatro cuatro tres cuatro tres tres pues ahora si saco eso, no me gusta la escalera esa sería nuestra primera torre, o sea, satisfechos estoy teniendo un buen día no hay mayor información que eso no hay mayor información entonces todo el mundo viene a trabajar acá estoy oficina para las asesores entonces acá hay cafeterías pequeño restaurante entonces yo no sé si hacerlo adelante o atrás la gente entra por ahí y probablemente sea bueno ponerlo ahí comida para llevar, sirven desayuno y comida tiendes bocados, no, desayuno y comida no creo que esté mal entonces una oficina de mantenimiento creo que sí es útil si se ven acá, acá sale personal antes se ocupa de reparar los ascensores y escaleras mecánicas que se estropean también renuevan las partes del edificio que esté más gastado que creo que es lo justo, que está bien algunos que inclinan necesitan cubos de basura entonces veamos nuestras cuentas gastos diarios hasta el momento estamos perdiendo plata creo ah no, estamos ganando 375 el día esto es algunos que inclinan necesitan cubos de reciclaje en sus pisos entonces eso es ya almacén entonces eso ya es un poco más moderno no no sé realmente si sea necesario en este momento por lo menos yo la verdad que estoy ganando 300 el día entonces probablemente sea una buena idea expandirme lo que me queda este pedazo creo que no me van a caer dos oficinas acá pareciera que no no me van a caer no me van a caer entonces puedo dejar voy a dejar un espacio al final creo que no me van a caer 300 no es tan mal la verdad les voy a construir una segunda plaza inmediatamente aunque es una inversión bien grande para mi la verdad que si lo es tráfico tráfico, si se dan cuenta aquí no hay tráfico la gente entra por un plurlado nada más basura, no, no hay olores solo hay mugre no has completado el contrato prueba de conceptos, el pago de recompensas de 500 dólares ha sido transferido a tu cuenta, si te apetece podrás encontrar más contratos lucrativos ingresos progresivos ingresos progresivos son como si vuelven vulnerables en caso de fracaso, por el tal fin que crezcan un grupo y diverso de 16 pequeñas oficinas, o sea, me voy a ir por ese, si me está pidiendo ¿has recibido un pago anticipado? me están pidiendo agentes de seguros, ya los completé, contables y abogados, me están pidiendo distintos rubros, si se dan cuenta, cada rubro tiene algo diferente, así que vamos a ver qué onda, 1, 2, 3, 4, 5, entonces debería ser así, y quedar uno libre acá, entonces contables me está pidiendo creativo, abogados y contables, ok, y qué te piden, qué es el servicio de mensajería y qué es el servicio de copicería, qué es eso, no sé, servicio de mensajería, entonces ese es algo que me están pidiendo, y yo voy a hacer que este piso sea solamente para ese tipo de cosas, no creo que voy a utilizar ese piso otro, para alguna otra cosa la verdad, supongo que la mejor oportunidad me dañada es, entonces voy a desarmar un poco esto, y quedarme solamente con lo que tengo, si se preguntan por qué es porque yo soy muy, no sé, me gusta que quede perfecto, entonces estoy despidiendo prácticamente o desembarcando a la gente que estaba ahí, pero es para tener un concepto mejor, en serio, estoy perdiendo plata porque claro, tenía más gente y ya no lo tengo, así que voy a meter uno ahí, y estos van a ser de estos que son los que están en este piso, vamos a esperar que terminen, les voy a dejar esas de ahí siempre libres, al final, porque me parece que es mejor así, y arriba necesitan otro módulo de luz y cosas por el estilo, tengo que ver qué es lo que piden, la verdad, aún no lo veo, los voy a dejar siempre estos, así, aquí no me cabe, así que voy a dejar ese espacio vacío, aquí me estaban pidiendo estos tipos, contabilidad, servicio de mensajería y de copicería, o sea, me están pidiendo dos cosas, servicio de mensajería, ok, y me están pidiendo de copicería, copicería, que debe ser fotocopia, supongo, entonces, me piden cuatro, me piden, acabas de conseguir una valoración de una de prestigios, es un gran paso hacia la fama y la gloria, si miras tu menú de construcción verás que se han desbloqueado algunas opciones decorativas nuevas, nuevas gracias a tus prestigios han subido, si desbloqueas más opciones más tarde, cuando alcance el nivel superior de ustedes, ok, esto es contabilidad, me piden cuatro, yo acá, ok, contabilidad, aquí me piden, ok, tienen todo lo que necesitan, así que no, ese me pedía teléfono, rechazar, vamos a buscar, no sé si se dieron cuenta, pero, me pedía, ah, estoy teniendo un problema de suministro, creo, sí, estoy teniendo un problema de suministro, entonces, ahora sí me voy a poner un poco exagerado, con esto, necesito tener un sistema viable de, necesitan una mayor variedad de restaurantes en la zona, o sea, esto es diferente, no tengo un tipo de restaurante, ah, pero puedo construir otro tipo, no es necesariamente, no lo voy a poner juntos, juntos, porque si no, cafetería, o una cafetería, por qué no, estos piden línea, línea de teléfonos, piden, ojo, teléfono, piden, estos tipos piden teléfono, es algo raro, en serio, necesito mayor variedad de restaurantes en la zona de comida, entonces, tengo una cafetería y un sitio de comida, y aún así necesitan, más zonas variadas, o sea, supongo que 13 es suficiente para, para esto, y chicos, ya voy a dejar el episodio hasta acá, porque llevamos 18 minutos, y voy a llegar a los 20, y lo vamos a dejar, pero, es muchísimo raro, y generalmente no firmo tanto, entonces, estoy creciendo, yo creo, sinceramente, entonces, este piso va a ser solamente contables, o sea, este lado por lo menos, son todos contables, y están teniendo problemas, con el tema de la luz, y dice, este isquitito está, ese de aquí no, no hay suficientes, no hay suficientes con, disculpas, A ver Disculpame, pero No entiendo mucho, la verdad Entonces, ahí sí creo que sí, ¿o no? Es una línea telefónica mayor Más grande, mejor Entonces, se fueron dos Y estos son Demanda total, dos Producción total, diez Satisfechos, ¿eh? Entonces No me jodas, tío, ¿por qué? En serio Esto no es justo, o sea, voy a quedar con un agujero en medio Y no me gusta No es lo mío, no es lo mío Otros gastos Saldo actual Inicio de saldo el día Veamos cómo terminamos el día El interés de los géneros de las tiendas, restaurantes y oficinas más famosas Actualmente tiene diez interés Cuando alcance el cincuenta interés Podrás invertir en una campaña mediática Ok Entonces, veamos el día Tengo Estoy ganando Mil Voy a dejar eso ahí Mientras tanto Y ahí voy a fijarme en los abogados Y ver qué es lo que piden Esto cae perfecto Y aquí no cae perfecto No entiendo por qué En serio Entonces Buffet Estos son No fue en tabulado Piden lo que tengo Piden lo que tengo O sea, no piden Más ni menos Quiero ver cuánta demanda tengo de líneas Porque Tampoco me quiero exceder O sea No sé Yo creo que ya estoy con el tiempo del video Pero voy a esperar un ratito más Y ver qué tal nos va No sé Tengo seis Ok Tengo seis Está bien Todavía sigo aguantando con eso El uso porcentaje de las líneas Desde Sesenta por ciento Te voy a esperar que acabe el día Chicos Y eso va a ser por el día de hoy La verdad Voy a guardar No Eh ¿Quieres guardar automáticamente tu partida Y salir en el menú? Aceptar Ok Entonces esto se guarda solo Pero Creo que me deja aquí Lux Tower Guardar Sí Acá me deja Lux Tower Guardar No Guardar Entonces ya casi cumplido con el contrato Y tenemos una gran cantidad de gente en el edificio Ya no es tan chiquita O sea tan chiquito ¿no? El edificio ya es un edificio mayor Pero ahora hay que esperar O sea definitivamente creo que Ahora el tema es esperar ingresos Porque Nos faltaría creativo No sé la verdad Tengo 30 grados de población Tampoco es tan grande Nos gusta estar en una zona muy transitada Estamos consiguiendo nuevos clientes habituales Nuestros empleados no parecen muy contentos Nos gusta estar en una zona necesidad Ayer no tuvimos beneficios Tenemos muy poca Entonces no están No están molestos Ni nada O sea Están felices Y de hecho ahora estoy ganando mil Estoy ganando mil, mil, mil Entonces Estos de acá eran Contabilidad ¿no? Fiscales Si Todo esto era Todo esto era Todo esto era Todo era Contable O sea Es que ahora la zona más transitaria es esta Entonces por ahí van a pasar O sea van a pasar todos Y Por ende van a tener más clientela Si yo pusiera un restaurante acá Probablemente no sea tan Tan bueno ¿no? O sea no van a transitar por ahí Entonces eso quiere decir De que Probablemente no No sea a lo mejor Para un Para un restaurante O una cafetería ¿no? Por decirlo así Entonces están pagando bastante bien 170 es bastante bien Lo estoy tratando de dejar Un lado libre O sea En algún momento Voy a tener que poner arte Y cosas por el estilo Y lo estoy dejando acá al final Aquí no tengo espacio Así que todo Todo está bien Se está metiendo Justo, justo Y eso chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Y ya los veo pronto En un próximo episodio De Bla 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 Como siempre es de mordida Eso los voy a decir Ahora ya De Project Hearts Chicos Así que eso Cuídense Y los veo pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video